Mira, limpio mi casita, trágalo a la larita, joder, hoy inundación en el riesgo es todo. Con el agua está el cuello, con el agua está el cuello. Con el agua está el cuello, con el agua está el cuello. Mira, 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 inundación se vea sin aviso previo. Hasta el hombre del tiempo se muere de miedo. Si el río fuera whisky no se desbordaría. Si el río fuera whisky no se desbordaría. Los peces beberían en la noche y día. Bueno, muchas gracias a los chicos de Arquetas. Que si no hubiéramos salido con la piragua, ¿eh? Trabajo realizado. Trabajo realizado. Y ya no estamos con el agua está el cuello, ¿eh? Podríamos comer turrón. El agua está el cuello, con el agua está el cuello. Si whisky se enfuelve con el agua está el cuello. Ello, ello.